Amigos, hoy es jueves, jueves ya, jueves trece de agosto del dos mil veinte, pues algo está pasando en nuestra querida capital, que pues Victoria no está haciendo la tarea, dice Gloria Molina, sí, una nota que redacta eh nuestro compañero José del Carmen Perales Rodríguez, y es que Victoria no hace la tarea, hoy así nuestros titulares, nuestra portada, nuestro periódico, el diario de Ciudad Victoria, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Treinta y un grados, treinta y dos, perdón, ya marca el termómetro, se sienten, la sensación térmica es de treinta y siete, se ha disparado la sensación térmica debido al cuarenta y ocho por ciento de humedad, y sin ninguna posibilidad de lluvia, algo pasa en nuestra querida capital, así hoy nuestra portada, como puede usted observar, y es que Victoria parece ser que no está haciendo la tarea, pues, para descartar que pueda pasar a la fase dos, sí, a la fase dos de la reactivación económica, la titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas asegura que no puede hacerlo porque en lugar de bajar los casos van hacia arriba, va en ascenso, por más de que hemos estado exhortando, no sé, lamentablemente no sabemos qué es lo que ocurre en nuestra querida capital, que los casos van en franco aumento, la posibilidad vaya pues de que pues el a corto plazo se amplíe, en el que de corto plazo se amplíe en Victoria la reapertura económica, aún, aún parece ser que está lejana por el incremento de casos de COVID-19 que se registra, pues, en el municipio, en este municipio, principalmente por la falta de cooperación de la población, y porque no han hecho la tarea de la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, geles antibacteriales, todo esto que se ha estado todos los días diciendo parece ser que Victoria no está haciendo la tarea. Mire usted, en Gloria Molina, dice que salsa con uno de líderes sindicales, perdón, líderes sociales, dos, el debate sobre las medidas de prevención de riesgos sanitarios aumenta de intensidad conforme la economía se hace pedazos, prácticamente la economía está estancada y pues echa pedazos, a la secretaria de salud, Gloria Molina, toda la, pues ahora sí que tiene toda la responsabilidad de la epidemia, es, pues vaya a ser la de estas responsabilidades de la población de ciudades como Victoria, mientras tanto, dice, dice, mire usted, la economía está mal y empeora, la Cámara Nacional de Comercio Capitalina ha señalado que el sector de comercio desafortunadamente ha sido muy pero muy golpeado con estos nuevos lineamientos, el COVID, que no, pues que nos cierran, han cerrado negocios, no abren y nos vuelven a cerrar, abren con pérdidas económicas bastante fuertes, lo que pues hasta ha propiciado ya el quiebre de negocios, lamentablemente, además, las soluciones son injustas, dice Sosa, por su parte de la diputada federal, Olga Sosa, anticipa un exhorto en el Congreso de la Unión, porque miles de familias se ven afectadas ante el COVID-19 de manera directa en su economía y en su trabajo, muchas, muchos han pasado por episodios injustos ante la falta, ella dice y afirma que el transporte porque desaprueban en San Lázaro, pues parar micros y autobuses los en fines de semana, la diputada federal, Olga Sosa, ha pedido a las autoridades estatales, pues, que abrogar la medida restrictiva de uso y funcionamiento del transporte público en en Tamaulipas los fines de semana, dice, pues, Olga Sosa, la diputada federal, y pues, caramba, en Tamaulipas, mire usted hasta la cifra del día de ayer, nacionalmente, ya son cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta casos positivos, y la cifra lamentable de fallecimientos supera los cincuenta, son cincuenta y cuatro mil, sí, quinientos sesenta y seis ya casos lamentablemente fallecidos en territorio nacional. En Tamaulipas no se diga, ya sobrepasamos los los veinte mil, hasta el día de ayer miércoles por la tarde, eran veinte mil siete infectados en Tamaulipas, la cifra, escúcheme usted, la cifra de fallecidos en Tamaulipas es de mil trescientos cincuenta y ocho, bueno, si otra cosa no ocurre, pues, esta cifra estaría aumentando, tal vez, al cierre de hoy, mañana temprano, por encima de los mil quinientos fallecidos, porque muchos no están, dice Gloria Molina, haciendo la tarea, y usted qué opina, aquí abajo sus comentarios, lo invitamos a que pues deje su opinión, y que también haga su tarea, caramba, porque es tarea, yo creo que de todo salir esto, más noticias, si es que el Correcaminos, mire usted, el Correcaminos en deportes, pues, pues, cierra con empate, el equipo Correcaminos, te lo puedes encontrar, pues, en nuestras páginas de deportivas, a cargo de Alberto de la Garza, no te lo puedes perder, además, ayer Querétaro, lamentablemente, le gana a mi máquina, Cruz Azul, Querétaro se alza con un tan solo un gol, se alza por encima del equipo de en Cruz Azul, en gente, no te lo puedes perder porque DJ Ruido platicó con nosotros sobre este festival virtual de música urbana que estará llevando, así como de lo que él ofrecerá a sus fans en DJ Ruido, ¿de qué se trata? Lee nuestra sección de gente, entre más noticias, bueno, pues, condicionan, hay una, caramba, el día de ayer se estuvo, pues, esta noticia viralizando, porque han condicionado los libros de texto, sí, la entrega de libros a una cuota de mil trescientos han dicho padres, se han denunciado padres de familia de la secundaria general número uno, o la general número uno, una nota que recta Francisco Medina Guerrero, y es que mil tres cientos pesos, mil trescientos pesos, es el costo que hay que pagar en la escuela secundaria general número uno, Adolfo Ruiz Cortines, para obtener los libros de textos gratuitos que el gobierno federal había dicho que iban a ser totalmente gratuitos en el ciclo escolar dos mil veinte, dos mil veintiuno, padres de familia de dicha institución ubicada en la calzada general Luis Caballero, casi todo mundo ubica la calzada general Luis Caballero, donde se encuentra la secundaria general número uno, pues, denunciaron a este medio, el periódico El Dios de la Victoria, que les condicionan la entrega de libros al pago de una cuota de inscripción de mil trescientos pesos, ¿qué opina usted? Caramba, así las cosas, nuestra idea capital, lamentablemente estamos golpeados en la economía y aún siguen este tipo de situaciones, no te pierdas Chantal Martínez, en esta plática que tuvo ayer, desmenuzando la reforma electoral en para el apunte, no te lo puedes perder, y además, pues, la no te pierdas hoy en punto de las doce horas del mediodía, el diario en tu colonia, y a las cinco treinta de la tarde te invito porque soy gran fanático de americano y más, no te lo puedes perder con nuestros compañeros Raúl Tostaos y Yair Urbina, la verdad, es tremendo programa de americano y más, soy fan, al cinco treinta de la tarde, no se lo pierdan a través de Facebook, de nuestro Facebook, el diario de Ciudad Victoria, no te lo vayas a perder, y a las nueve de la noche, lo mejor del espectáculo con Valeria Maldonado, no te, también no te lo puedes perder, a ver qué interesante, sí, a ver qué platicó con Didier Ruido, Valeria Maldonado, muchas noticias el día de hoy, interesantes, y te invitamos a que adquieras nuestro periódico el diario de Ciudad Victoria, como la de remata, Mailito, el día de hoy, caramba, cuando pues Victoria no está haciendo la tarea, Mailito la remata, sí, son las once de la mañana ya con cuarenta y cuatro minutitos, hoy la máxima será de treinta y siete, tal vez treinta y ocho grados, mucho grado en el centro de la capital, Mailito la remata, sí, dicen que por los rumbos del centro de Ciudad Victoria, y más allá, cerca del mar, está prohibido pronunciar la palabra Lozoya, nomás de escucharla, les da urticaria irritabilidad, lo cierto es que de esa novela, pues hoy es serie, apenas estamos viendo los primeros capítulos de la primera temporada de esta llamada Lozoya. Periódico del diario de Ciudad Victoria, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y por supuesto que no esté impreso, te invito a que lo adquieras, soy Paco Aguilar, feliz ya jueves, jueves trece de agosto, en serio, en serio, te invitamos y te exhortamos a través del diario Ciudad Victoria al reto, usa cubrebocas, y que te sigas cuidando, feliz, feliz jueves, hacer la tarea.